Miembros de la Unidad de Defensa Jurídica interpusieron un recurso ante las autoridades judiciales donde piden el cierre total de las causas en contra de la denominada Vándalos Aguadores. Interpusimos en la Unidad de Defensa Jurídica la excepción por vencimiento del término. ¿Qué significa? Como ya han transcurrido seis meses desde que se hizo la primera audiencia, que fue el 18 de noviembre del año pasado, el día 18 de mayo se cumplieron los seis meses. Ya la ley prevé que en ese caso debe de emitir una sentencia por sobreseguimiento, por no haber dictado sentencia en el plazo de ley que manda la ley. ¿Esto cómo se aplicaría? ¿Tendría que haber un dictamen de un juez? La ley señala que se hace a través de una audiencia, que no es lo que nosotros hicimos. Es como pedimos una audiencia y vamos a hacer los argumentos pertinentes, demostrando con la fecha que se hizo la primera audiencia y lo que lleva hasta este momento. Eso es lo ley, pero lo que yo miro es que evidentemente lo que le conviene en este caso al gobierno va a ser a través de autos, que ellos directamente lo van a hacer. Por otro lado, el abogado denunció las intenciones políticas del sistema jurídico por revocar un fallo de no culpabilidad contra un joven detenido en el contexto de las protestas cívicas. Sí, en el caso del joven de Tipitapa, Juan José Solí, efectivamente el día 6 de mayo hubo una resolución donde el caso se cerró porque no había ninguna prueba que vinculara la participación. Y repentinamente el jueves, el día viernes, estamos hablando 8, emite una resolución donde ordena que se realice nuevamente el juicio. Estamos hablando del día 13 de mayo. Pero esta defensa, el día lunes, interpuso un escrito de reposición porque se estaría violentando el principio que se llama enduvio por reo. O sea, no se puede jugar dos veces a la misma persona. Entonces el juez revisó bien y resolvió mantener la resolución de cerrar el caso. Marcos Medina, Noticias 12.